Buenos días, ¿cómo están? Ya comenzamos, llegamos al quince de enero, viernes, la primera quincena de este nuevo dos mil dieciséis, de este enero, y hoy retomamos además a una de nuestras visitas de colaboración de los viernes de salud aquí en el programa, y es el doctor Carlos Arce Ruelas, es médico pediatra, él nos platicará de las enfermedades respiratorias que presentan niños, bebés, que por supuesto podemos estar nosotros como padres atentos de cómo cuidarlos mejor, de cuáles son en este caso las recomendaciones que hay que seguir en temporada invernal, en pleno, como nos encontramos por ejemplo aquí en la ciudad, saludo a nuestros amigos que nos escuchan también por internet, o en otras de nuestras emisoras como Austin en Texas. Muchas gracias, estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, este equipo conformado por Antonio Oregel, por Jessica Orozco, César Paz, Don Ají, Castro, estamos con el doctor Carlos Arce, yo soy Claudia Caballero, bienvenidos, y bienvenidas todas sus llamadas y mensajes, por si quieren aprovechar a nuestro invitado el día de hoy, tanto para hablar de las enfermedades respiratorias, o de algún otro padecimiento, o malestar con el que los niños estén cursando en este momento, tenemos pediatra en casa, bienvenido Carlos, feliz dos mil dieciséis. Gracias, gracias, igual para toda tu familia y todos tus radioescuchas, que en realidad es un gusto volver a estar acá. Igualmente Carlos, oye, tú te especializaste en las enfermedades respiratorias, así como pediatra, veías muchas y yo creo que dijiste, hay que profundizar un poco más. En parte fue eso y en parte es porque siempre me ha apasionado mucho la vía respiratoria, es algo que siempre me entró mucha curiosidad porque pues era tanta la frecuencia, ¿no? Y porque era los niños los más afectados o los extremos de la vida, porque también las personas de edad avanzada también presentan esto, pero pues como yo era pediatra y me gustaba mucho esto, pues decidí hacer una especialidad en enfermedades respiratorias. Y eso es lo que hago más, pero es apasionante y además es un área donde tienes la oportunidad de hacer muchas cosas, desde curar, por supuesto, que es un área donde finaliza este camino a veces. Pero hay un área de oportunidad muy importante, Claudia, porque las enfermedades respiratorias pueden ser prevenibles. Nosotros podemos, de acuerdo a ciertas instancias, poderle decir a las mamás cómo podemos empezar y te pongo el ejemplo, ¿no? Si tú ahorita eres mamá y quieres proteger a tu hijo, pues dale pecho y esa va a ser la manera donde vas a proteger más a tu hijo. Conociendo las bondades de la leche materna, que tú tienes todo un área de la liga de la leche y todo lo que te gusta mucho trabajar con esto, sabes que por ahí los anticuerpos van a hacer un trabajo específico y que muchas de las enfermedades que la mamá pudo haber adquirido, por ahí van a pasar en forma de anticuerpos y van directamente a inmunizar de una manera natural al bebé contra muchas de estas enfermedades. Entonces, ahí empieza. Entonces, tenemos manera de prevenir, no se diga también, pues, la aplicación de vacunas, la alimentación adecuada de los niños más grandes, que ya no dependen nada más de la leche materna. Y entonces, hay un campo de acción muy importante que no se es nada más curar, sino prevenir la higiene, el cuidado de las personas enfermas. No se te fijas que la cultura del mexicano es, estamos enfermos y no nos preocupa mucho acercarnos a los demás. Entonces, ¿por qué no ponernos un cubrebocas? Sería interesantísimo, ¿no? Que todos los enfermos lo hicieran. Pero nuestra cultura no nos deja mucho a veces hacer esto porque sentimos pena o creemos que la gente se va a burlar de nosotros y nos vamos a poner un cubrebocas y andamos ahí en la calle con un cubrebocas. Pero pudiera ser muy sano, que tú no transmitas porque las gotitas de saliva que nosotros podemos esparcer o despedir de nuestra boca cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, pueden viajar hasta metro y medio. Entonces, aquí en la distancia que estamos tú y yo, si yo estornudo fuerte, puede ser que mis virus por ahí lleguen a tu bocabidad nasal o oral, que es donde vas a adquirir, ¿no? El estornudar con nuestras manos, ¿te acuerdas después de lo de la influenza lo que pasó? Nosotros depositamos los virus en las manos y luego saludamos a la gente y entonces ahí la gente también. Y luego, pues cuando se acercan los niños, les damos besos, les compartimos la cuchara, el popotito, cualquier cosa. Entonces, es muy prevenible la enfermedad respiratoria. Entonces, los mexicanos tendríamos que así como concientizarnos mucho de esta parte y es muy bonito saber que podemos hacerlo. Es muy interesante, pero sobre todo saber que no necesitamos llegar a que se enfermen y curarlos. Pues recordaste ahorita esta temporada en la que por la influenza y en este caso una alerta que tuvimos de lavarnos las manos, ¿no? Sí. Y cómo se redujo realmente el peligro a partir de que todos comenzamos a lavarnos las manos, como debe ser. Como debe ser. Tanto en la técnica de lavado de manos, como en los momentos en los que uno se los debe de lavar y tomar esa precaución de no saludar de besos. Y fueron acciones conjuntas, exactamente. Fue el saludo, fue el estornudar en tu brazo, no en tu mano, el uso de los cubrebocas, si no te podías lavar las manos, pues el gel, ¿verdad? Tratar de, inclusive hasta en misa, ¿no? Que nos dijeron. La paz. La paz, así como de lejecito. Y eso es cultura, nada más. Oye, Carlos, pues nos va a servir bastante que, teniendo estos climas tan helados, nos des algunas recomendaciones. Tú acabas de decir, sí se pueden prevenir las enfermedades respiratorias, pero también cuando ya ocurren, el estar atentos a que no se compliquen. Porque entiendo que es algo muy delicado, sobre todo cuando estamos hablando de los niños. Y es otro tema amplio que podemos platicarlo ahorita y decirles a las manos en qué momento ellas tienen que actuar rápido para que no se les complique. Porque efectivamente, hablando de ese tema, que también es parte, una cosa es que tú inicies y otra cosa es que ya te enfermes y te compliques. Entonces, ahí hay que actuar cuando inicias. Pero hay mucho que decir de esto también. Bueno, para que entonces, si hay moquitos, si hay tos, si hay enfermedades de repetición en este, el sistema respiratorio de los niños. Si tú, bueno, ya también estás planeando para este 2016 que tu bebé entre a guardería, por ejemplo. Pues aprovechemos la información que nos trae el doctor Carlos Arce. Y te invito a que marques a los teléfonos de cabina. Aquí estarán contestándote a tu llamada en el 31-22-1190. Si quieres también puedes enviarnos un mensaje por WhatsApp. El número es el 333-822-3208. Regresamos después de esta pausa. Son las 10 de la mañana con 19 minutos. Gracias por acompañarnos. En el tema de las enfermedades respiratorias, estoy segura que ustedes también pueden tener hasta maestría. Porque ya le reconocen al niño si el moco es de esos que se pegan o de esos que se escurren. Si es de color verde o si es más amarillito. Si al ratito se le quita porque nada más está como así ligerito. O si realmente por lo que tú escuchas de la tos, crees que es algo ya... Vamos afinando el oído, a eso voy. A que vamos aprendiendo también como padres de familia a reconocer a nuestro hijo sano y cuando no lo está. Correcto, sí. O sea, eso sería como a lo que aspiraríamos todos los padres o los primerizos que dicen no entiendo y qué pasó. Y se empiezan a angustiar si algún día se enferma el bebé. Sí, sí, eso es básico porque tú acabas de dar una idea muy clara de lo que es. Yo conozco a mi bebé y sé en qué momento deja de estar como yo lo conozco. Sí, sí. Y hablas del estado de ánimo. Y a veces hasta de la temperatura, ¿no? Las enfermedades empiezan así, de cómo come, cómo duerme, cómo juega el niño, ya lo ves triste, lo ves decaído, muchas veces antes de que aparezca la temperatura. Porque empiezan los cambios que no son muy característicos de una enfermedad. Entonces, en ese menú o abanico de posibilidades caben muchas cosas, ¿no? Lo primero que tienen que hacer los papás es que identifiquen signos que pueden ser de alarma o de no alarma. Hay niños que pueden, en esta época del año, hay que recordar también que es donde más circulan los virus y las bacterias, gracias a que predominan, pues, en la época fría y que no son exclusivas de esta época, pero sí aumentan. Entonces, nos encerramos más, estamos más juntos, los adultos nos enfermamos también y enfermamos más a los niños. Pero, ¿cómo empiezan esas enfermedades de ser a veces tan sutiles y convertirse en verdaderos pesadillas para un papá? Una neumonía, una bronconeumonía, una bronquitis o la reactivación de alguna enfermedad que ya tienen. Hay niños alérgicos, niños asmáticos y niños que tienen enfermedades de fondo como cardiópatas, que son los que se van a enfermar más. Entonces, lo primero que tienen que hacer es eso, Claudia, conocer muy bien a su niño, saber cuáles son sus ritmos, cómo comen y cómo hacen la serie de cosas. Y ante eventos muy sutiles como el moquito, ese moquito cristalino, el que fluye, los estornudos, las secreciones que a veces se oyen en la garganta, pero a veces se sienten en el pecho, la temperatura, tú ya lo decías, ¿no? Los cambios de la temperatura, la temperatura es un indicador. Si yo no tengo una infección, pues, no tengo por qué modificar la temperatura de mi cuerpo. Pero si mi temperatura aumenta y entre más aumente, el indicador es más claro. Una cosa es estar como irritado y otra cosa es traer 39 y medio de calentura. Y ese es un indicador diferente porque nos habla de la severidad. ¿Sí me entiendes, no? Sí, sí. Inclusive hasta del origen de la enfermedad. Un virus puede ser una temperatura menos agresiva. Una bacteria es una temperatura muy agresiva. Se va con todo. Persistente, que hace picos muy grandes, que decae al niño, le quita el apetito, empiezan a vomitar y una serie de cosas. Esos son signos más alarmantes. Pero los sutiles a veces, por ser sutiles, pueden ser peligrosos porque las mamás duran mucho con la enfermedad y a veces dicen, pues, sí, tiene doctor, tiene seis, siete días, pero ya ahora lo vi bien mal. Señora, ¿y qué hizo todos esos seis, siete días? Con ese moquito, esos estornudos que no quería comer. Y entonces a veces hasta enmascaran los cuadros porque les empiezan, aquí viene otro problema, la automedicación. Le doy paracetamol. Sí, les empiezan a dar desde los remedios caseros hasta los paracetamoles y cualquier cosa que les recomendó, no solamente lo que tenían en casa, sino la vecina, la tía, la comadre y hasta el farmacéutico. Porque a veces la ética de la prescripción no es tan buena. Alguien va y dice, ah, pues tomes esto. Y lo hacen mucho en las farmacias, a veces sin consultar al médico que tiene. No, además estamos hablando de esa prescripción para niños. Por eso es que surge la pediatría como una especialidad, ¿no? Claro, claro. Porque no, no, tu paciente cuando es un niño, no es cualquier paciente. No le puedes dar la mitad de la pastillita o no le puedes dar ahí, pues, como medio, le calculas. El perrito. Le calculas que si para adulto es completo, pues, a la mitad con el niño. No, o sea, la verdad es que sí. De hecho, a veces lo hacen hasta con pastillas. Le muelen la pastillita pensando que así. Y no son las maneras más adecuadas de dar un medicamento. No, no. Lo hemos repetido muchas veces. Sí. Ya vamos a cumplir 20 años de Club de Mamás. Sí, Claudia. Felicidades. Y en este camino, ¿no? Pues, felicidades a ti. Para las mamás que nos escuchan, hemos aprendido mucho. En este tema de la automedicación, pues, simplemente el hecho de saber que podemos complicar la salud de nuestro hijo. Correcto. Por querer, pues, eso, ¿no? Alivianar un poco, retrasar la visita al doctor. Sí, pasa mucho de eso. Entendemos los pediatras también. Ha pasado que ahora, pues, vemos que la economía nos aprieta a muchos, otros más que a otros. Pero también las mamás han encontrado una manera de comunicarse, cuando menos de manera de urgencia, ¿no? Ahora tenemos aparatos que son de fácil comunicación. Y no es que yo promueva eso. De hecho, no debería de ser. Pero ante una urgencia, doctor, pues, no puedo. Pero, ¿qué puedo ir haciendo? El teléfono está ya a la orden. Y supongo que, bueno, ahora con WhatsApp e imágenes, hasta el audio, le grabo la tos al niño y te la paso. Sí, pasa. Y lo tenemos, las evidencias ahí están. O sea, que te digo, la norma dice que no debe de ser así. Pero la práctica a veces te hace correr y te hace hacer algo, cuando menos, para que tu hijo no se ponga grave. Y nosotros lo entendemos porque son los seres más vulnerables, los bebés. ¿Cuándo se trata de una emergencia en materia de las enfermedades respiratorias en niños? Te pregunto porque ahí, si yo tengo esta información, sé que no debo esperar, sé que es inminente que yo, pues, deje lo que estoy haciendo y corra al médico o al centro de salud. Depende mucho de la edad del niño. No es lo mismo que un bebé de ocho días de vida tenga fiebre de treinta y siete y medio, que puede ser peligroso porque un bebé de esa edad no debe de tener nada. Está con su mamá, le da pecho, no debe de haber ninguna infección. A veces hasta como muy blindados, ¿verdad? Y en cambio, un niño de cuatro o cinco años, con treinta y siete y medio, pues, no es lo mismo la preocupación. Me preocupa mucho el bebé y el otro, le puedo decir a la señora, espérese, déle tiempo, hidrátelo bien. Entonces, depende a veces mucho de eso, ¿no? Depende también de la función respiratoria. No es lo mismo estar respirando con tu ritmo normal que estar respirando agitado, ¿verdad? Moviendo el tórax contra el abdomen, donde hay datos muy evidentes de que tiene dificultad para respirar. Y eso es una urgencia en cualquier edad. La temperatura. No es lo mismo tener treinta y siete y medio que tener treinta y nueve. Entonces, otro dato de... Entonces, la suma de algunos factores, Claudia, te puede hacer una urgencia en ese momento. La tos, esa tos a veces muy ronca, como una tos de foca, de perro, que le llamamos, que puede ser muy obstructiva y que los niños hacen crisis de cianosis. La cianosis es el color ese morado donde se ponen las uñitas, los labios, y eso puede ser otra urgencia. Los vómitos acompañados de muchas flemas. Entonces, nos pueden avisar de que el componente no era una simple gripa, una simple tos, o como a veces las mamás dicen, pues está resfriadito, doctor, ¿no? Puede ser una neumonía, puede ser una bronquitis, y la urgencia se da en ese momento. Entonces, la edad, las condiciones del bebé y la combinación de factores te puede formar el cuadro urgente que te hace a veces hasta en la madrugada salir de tu casa o rápidamente contactar a tu médico para que él inicie el tratamiento o las recomendaciones necesarias. Bueno, ¿alguno de ustedes, mamás que nos escuchan, abuelos, abuelas, han tenido enfermo al bebé? A este niño de sus ojos, que estaba tan bien y que de repente empezó a toser, y bueno, pues se empezó a toser porque ya estaba tosiendo también la tía, el abuelo, la mamá, y entonces es como, bueno, pues ya empezó este también. Claro. Sí tenemos precaución con los niños porque así como son muy nobles y se recuperan muy rápido, también se enferman de la noche a la mañana. O sea, estaba bien en la mañana y en la noche trae un cuadro que no puede respirar, por eso es tan delicado. Sí, sí, es correcto. Y sobre todo que ellos, su sistema inmunológico no es igual al del adulto, es más vulnerable. Entonces, lo que pudiera parecer muy sencillo se puede convertir en algo delicado. Por eso es muy importante que los papás sean muy objetivos en los cuadros. Y pasa también cosas muy comunes en las familias, Claudia, ahorita que hablábamos de la automedicación, las recomendaciones a veces familiares de los remedios caseros que a veces enmascaran esos cuadros y entonces hacen ellos el esfuerzo, claro, por aliviarlo pronto, pero también, pues a veces por no darle medicamentos alópatas o medicamentos de otras ramas, pues de la medicina alternativos, como les llamamos nosotros, y que a veces hacen que un cuadro pueda evolucionar de manera diferente. Creo que tú también ya has tenido mucho en este programa en relación a eso, que nosotros... Pero seguiremos platicando de ello. Sí, claro, no estamos en contra de ninguna medicina alternativa, sino que ellos vean los signos de alarma para que con una o con otra no hagan la... no hagan o dejen pasar más bien... Como no relajen, pues, en este caso, la alerta. Exactamente, que no se relajen, correcto. Ok, vamos a una pausa comercial. Seguimos con el doctor después de la pausa comercial. Bien, regresamos con el doctor que ya además tiene algunas preguntas. ¿Te parece, Carlos? Sí, Claudia, adelante, por favor. Aquí está, dice Marta, buenos días, un carro nos pasó mojando y los niños se fueron así a la escuela. Debo tener algunos cuidados cuando regresen. Ay, Marta, pobrecitos. Sí, un accidente. Pues, revisarlos, ¿verdad? Esperemos que ese evento de haberlos mojado no les provoque una... No debe de ser una causa exactamente cuando un niño está sano. Una enfermedad se presenta cuando el equilibrio del cuerpo se descompensa y nosotros estamos equilibrados por algunos factores. El clima puede ser uno que pudiera relacionarse con el agua. Nuestro estado de salud, Claudia, es otro y la presencia de virus o de bacterias. Entonces, no necesariamente por ahí llegó la bacteria. Entonces, si un niño está bien alimentado, está libre de bacterias y de pronto sufrió una mojada, no tiene en realidad el motivo real de enfermarse. Entonces, que los revise y pues ante cualquier rápido o algún síntoma rápido avisarle a su médico. Muy bien, les invitamos, por supuesto, a que si tienen alguna inquietud, pregunta, comentario, la hagan en este momento porque tenemos unos pocos minutos antes de que termine el programa. Lo puedes hacer por vía WhatsApp enviándonos un mensaje. Es el número 333-822-3208 con el doctor Carlos Arce. Ahorita que estamos platicando con él. Dice, Mari, tengo una hija de cuatro años, Val Kinder, seguidos enferma de la gripa. Vale, ¿y qué le recomiendas en cuanto estornude varias veces? ¿Le doy algún antigripal? No, no necesariamente. Cuando un niño se enferma muy seguido, hay que ver si su vía respiratoria no es sensible a los cambios de temperatura. Muchos de ellos equivalen a tener problemas como del tipo de rinitis o rinofaringitis, que muchas de esas son alérgicas. Hay que tomar un apartado, Claudia, y aclarárselo muy bien a la señora, pues, que nos habla y a algunas otras. Que la vía respiratoria también ha ido cambiando en base a que ahora somos expuestos a más cosas sintéticas. Estamos sometidos a más polución y la polución es el grado de contaminación que estamos teniendo por ser una ciudad cada vez más industrializada, más pavimento, más automóviles. Y entonces nuestra vía respiratoria ha ido modificando su respuesta. Muchos de los que no eran ni se conocían alérgicos ahora estornudan mucho en la mañana por el grado de contaminación ambiental que hay asociado a la baja temperatura. Y no están enfermos. Es una respuesta de la vía respiratoria. Esos a veces tienen que tomar más que antigripar algunos antihistamínicos suavecitos que inhiban un poquito esto para que no se represente. Entonces tienen que identificar este cuadro, ¿no? Efectivamente responde como si estuviera enferma. Trae moco, trae tos, puede traer secreciones, pero no de origen infeccioso, sino de origen alérgico. Y aquí la recomendación sería que le hagan bien su diagnóstico. Perfecto. Pregunta para el pediatra de Club de Mamás. ¿Cómo se debe cuidar a los niños cuando llegaron de la escuela con tos? Es decir, ¿cómo los cuidamos cuando la tos va empezando antes de que se complique la situación? Perfecto. Limpiar bien sus vías respiratorias. Liberarlos del moco para que ellos respiren a gusto, que no tengan muchos mocos. Hidratarlos muy bien. Espera, me te voy a interrumpir. ¿Hay una forma que ustedes recomienden de sonarse? Porque lo que acabas de decir es que limpiar, pues no hay otra forma. Depende de la edad y si el niño tiene habilidad para sonarse, es fluidificar un poquito el moco cuando están sus tapones. Y eso lo pueden hacer con la agüita de esa de mar, que hay muchas marcas ahora. ¿Sí recomiendas entonces para limpiar la nariz? Hasta la manzanillita puede funcionar bien. Pero la agüita, esa saladita que han hecho ahora, que le llaman agua de mar, que no es agua de mar. Y no van por ella, allá. Claro, pero entonces sí recomiendas, porque son disparos en la nariz con el líquido. Y hay unos aplicadores pediátricos, de hecho hay de bebé. Perfecto. Y vienen muy suavecitos para que esa agüita entre, fluidifique, limpie, quite bacterias, quite moco. Porque una parte importante es que el niño respire adecuadamente por su nariz para que no empiece a respirar por la boca. Porque luego se asocia la congestión con la respiración oral y el rato es un componente diferente, ¿no? Hidratarlos muy bien, Claudia, sería... El segundo punto. Sí, claro. Y el tercero nos lo debes después de los comerciales. Correcto. Vamos a una pausa, regresamos. Estás con el doctor Carlos Arce hoy en Club de Mamás. Oye, pues vamos a seguirle con el tema, porque antes de que se nos termine el programa, tú estabas dando unas recomendaciones muy precisas. ¿Cuándo se avecina algo y las mamás queremos hacer...? Ya están por ahí los virus haciéndonos estragos en las vías respiratorias. Bueno, hablábamos de limpiar bien sus vías respiratorias, mantener limpio al niño, hidratarlo muy bien y que coma muy bien. ¿Qué estamos haciendo con esto, Claudia? Estamos fortaleciendo el sistema inmunológico. O sea, lo más fácil que pensamos cuando vamos o tenemos una persona enferma, sobre todo un niño, Claudia, es qué medicamento le voy a dar para que se alivie. Y creo que en ese sentido tú también lo piensas. Tú eres mamá y creaste tu club con ese propósito. Pero, ¿alguna vez pensaste cómo le puedo hacer para que mi hijo se defienda lo mejor posible su cuerpo? Pues sí lo pensé, pero siempre la pregunta era cómo, o sea... Pues eso, entonces, hay que decirles a las mamás que la mejor manera de defender a los niños es que coman bien, que coman sano, que los hidraten bien y que los mantengan limpios, Claudia. Es importantísimo que mantengan limpias sus ropas, que mantengan limpias sus cuartos, los utensilios que ellos hacen, que coman sano. Bueno, el tema de la alimentación sigue siendo, pues en el mexicano, un problema de conciencia, de cultura, donde saber que tienen que comer bien sus frutas, sus verduras, que el niño no nos gane, que el niño no decida por uno lo que tiene que comer. Que les alejemos de la mesa los alimentos que no les convienen, que no estén en casa, las cosas que no deben de estar. Porque la parte que hacemos, a veces la culpa de los papás es que les acercamos a la casa. El refresco, las gaseosas, pues, los panes y las galletas de manera excesiva, el no tener fruta, el no tener verdura. Son alimentos que van a estar ahí siempre, el favorecerles con sus leguminosas, con sus verduras, siempre van a ser mucho más ventajosos que tener ese tipo de alimentos. Pero está en casa la solución. ¿Estás de acuerdo, Claudia? Sí, completamente. Entonces, ahí está, es preventivo. ¿Qué más deben de hacer los papás? Ante los síntomas vagos y sutiles de una enfermedad, pueden iniciar a lo mejor, aparte de la hidratación, con algún remedio casero muy básico, un tecito, una cosa de ese tipo. Y sobre todo, estar midiendo los niveles de la temperatura, estarse fijando en cómo están las condiciones generales del niño. Y si cambian, cambia su manera de comer, cambia, el niño se vuelve llorón, se vuelve irritable, empieza a dejar de dormir, la tos es más excesiva, pues, rápido, acudir a su médico. No esperarse a que se prolongue más esto, porque entonces nos cuesta más trabajo a los médicos curarlos. La vía respiratoria puede estar más inflamada, ya puede haber presencia de bacterias, puede estar un oído inflamado, las anginas pueden crecer, y entonces nos cuesta más trabajo regresar los síntomas y las características normales de cómo estaba el bebé. Bueno, Carlos, aquí hay una pregunta, dice la señora Peña, que su nieto presenta los síntomas que acaba de mencionar el doctor, tiene reflujo desde hace tiempo, aparte, dice, presentó temperatura. Ya fueron con el doctor, pero les dijeron que estaban bien sus vías respiratorias, como usted dijo, alergia. ¿Me pueden orientar por la temperatura ahora? O sea, ¿por qué tiene temperatura? Si el niño tiene temperatura, y bueno, no es que no coincide a veces con los diagnósticos, es porque hay presencia de algún virus o una bacteria, y sí puede haber un poco de infección. Lo que quiero suponer es que le dijo el doctor que no era una infección grave, y que la temperatura puede estar relacionada con un virus, aunque mencionan la alergia, porque las alergias no dan tanta temperatura. Ok. Yo creo que sí tenían que revalorar un poquito el caso. Platícanos un poquito cuando ustedes ya como médicos, ante estas enfermedades de repetición en el consultorio, digamos que sospechan que en efecto se trata de una alergia, se trata de un comportamiento que más parece que se debe abordar desde otro nivel. La situación de las alergias es compleja y tiene uno que tener mucho ojo clínico para poderlas solucionar de la manera más conveniente, porque las alergias es el fondo nada más, pero luego las alergias te llevan a que el niño pueda traer inflamados los cornetes, las adenoides, pueda traer inclusive sinusitis, pueda traer unas amígdalas muy grandes. Entonces, la alergia originó una segunda etapa de la enfermedad, donde ya hay cosas asociadas. Lo importante de poder solucionar las alergias es regresarnos al fondo, dónde se originan, cuáles pueden ser los factores predisponentes, y te hablo por ejemplo tan sencillo, hay papás que tienen en sus casas muchas mascotas, hay papás que tienen mucha humedad, hay algunos otros que duermen con almohadas de pluma o tienen muchos peluches, hay papás fumadores y el humo del tabaco es un irritante muy agresivo de las vías respiratorias, algunos otros que tienen muchas plantas o mucha tierra en casa o viven en un área, el entorno de su casa puede ser con mucho polvo o muy pegado al bosque, algunas cosas, entonces todo esto lo tienen que analizar para que puedan saber el origen de la alergia. Y algunos otros tienen que identificar el alergeno, hay pruebas para hacer la identificación del alergeno y sobre todo tratar el fondo. Si no tratan el fondo de la alergia y eliminan cosas que están ahí, bueno, tú eres de mascota, si yo soy de mascota, siempre nos han gustado y lo hemos platicado, Claudia, pero hay gentes que no lo toleran. Te platico los casos, por ejemplo, muy típicos, los gatitos y los perros, los cuyos, los conejos, hamsters, todo esto que son muy alergénicos y que los papás, a veces llega uno hasta regalárselos a los niños, cuando sabemos que pueden ellos también tener problemas respiratorios, entonces se tienen que conocer. Es muy importante que sean muy honestos consigo mismo, porque luego los papás dicen, pues sí, yo así era de chiquito. Bueno, pues si usted era de chiquito, suponga que también su hijo está siendo así de chiquito, ¿no? Pero quizá por eso lo vemos normal y decimos, pues yo así era, eso me pasaba, solo le pasa a mi hijo, no pasa nada. Pero ahora somos más conscientes de que no podemos ser así y que podemos mejorar las condiciones a nuestros hijos en base a que ahora es más fácil, fluye mejor la información. Yo estoy seguro que cuando tú estabas pequeña, tu mamá no tenía un programa de club de mamás que le pudieran orientar todo esto. Y ahora nada más prenden el radio y ahí lo tienen, lo vas en el coche y vas oyendo muchas estaciones con muy buenos consejos. Pero ahora lo oye. Pero ahora lo escucha. Hola, mami. Buenos días. Pero estás de acuerdo que ahora tenemos mucha información y ahora... Doctor, ahora se nos acaba el programa, ese es el problema. Estás escuchando al doctor Carlos Arce, lo acabo de interrumpir porque quiero que nos dé los datos de su consulta, de la guardería, del hospital, donde lo puedes encontrar porque, bueno, es médico pediatra, pero está muy de cerca con muchas familias en el tema de la salud. Entonces, doctor, pásanos tu dato, por favor. Sí, yo estoy en el teléfono 38260066, ahí en el hospital Arista, ahí tengo mi consultorio, que afortunadamente pues tenemos ahí mucho que hacer, tenemos mucho compromiso con las mamás y como tú lo dijiste ahí, estoy siempre, siempre tratando este tema de los niños y las enfermedades respiratorias con un alto grado de compromiso que a través de los años nos hemos creado y a través de muchas, ya tres o a veces hasta dos o tres generaciones que me ha tocado seguir y que con mucho orgullo lo hago y con mucho gusto y poder ayudar en lo que a mí respeto. Es un médico al que le gustan los niños. Sí, me encanta, me encanta estar acá. Bueno, doctor Carlos Arce, te esperamos en la próxima que será el mes de febrero. Con mucho gusto. Sí. Aquí estaré. 38260066. 0066, el teléfono de la consulta del doctor Carlos Arce, hoy que nos habló de enfermedades respiratorias porque él es especialista, médico pediatra, especializado en esta parte de las vías respiratorias. Les agradezco su atención y espero que el próximo lunes nos acompañen porque estaremos platicando de la nutrición de los niños y las niñas. Vamos, por supuesto, a pasar un fin de semana que espero que sea muy bueno para ustedes. Y sigan en la frecuencia de Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, enseguida el programa de cocina de Radio Mujer.